sección diecinueve de cuentos de la montaña nangai duola primera parte éste era un rey que vivía en el camino del tíbe muchas millas tierra adentro en los montes del himalaya su reino estaba a 11.000 pies sobre el nivel del mar y tenía de superficie unos cuatro millas cuadradas la mayor parte de las cuales se contaban en línea recta a causa de la naturaleza del país su presupuesto de ingresos no llegaba a 10.000 pesetas y con él mantenía un elefante de un ejército permanente de cinco hombres el rey era tributario del gobierno de la india que le concedía algunas cantidades para entretenimiento y reparaciones de una sección del camino del tíbe además aumentaba los ingresos vendiendo madera a las compañías de ferrocarriles cortaba los cedros en los bosques los arrojaba con terrible estrépito en el río sutlej y corriendo río abajo unas trescientas millas llegaban a las llanuras donde eran al fin convertidos en traviesas de vez en cuando este rey cuyo nombre no hace al caso montaba en un caballo pío y recorría muchas veintenas de millas para llegar a Simla a fin de conferenciar con el teniente gobernador sobre negocios de estado o asegurar al virrey que la emperatriz reina podía contar siempre con la espada de tan poderoso monarca en estas visitas el virrey hacía que los tambores redoblaran y el caballo pío la caballería del estado dos hombres cubiertos de andrajos y el heraldo que con la vara de plata iba siempre delante del rey regresaban trotando a su tierra situada entre las estribaciones de una montaña cuyas cimas siempre cubiertas de nieve parece que intentan escalar el cielo y los linderos de una sombría selva de abedules cuando el destino me llevó a cruzar los estados de aquel monarca que contaba sus ascendientes desde 1200 años de fecha y tenía un elefante auténtico lo único que esperaba de él era que me concediese permiso para vivir la noche había cerrado las nubes rodando en el espacio y lanzando la lluvia empañaban las luces de las adegüelas tendidas en el valle a cuarenta millas de distancia por encima de las nieblas y de las tormentas alzaba sus blancos hombros don gapa la montaña del consejo de los dioses sobre cuyas cimas se apoyaba la estrella de la tarde los monos gritaban tristemente dirigiéndose los unos a los otros mientras saltaban buscando las raíces secas de los helechos y el último soplo del viento crepuscular traían sus alas el perfume húmedo de la leña quemada en las ocultas aldeas el olor del pan caliente y los efluvios embalsamados de los matorrales y de los pinos aquel perfume era el embragador aliento del himalaya que cuando penetra en la sangre de un hombre hace que éste lo olvido todo y vuelva a las montañas para morir en ellas las nubes se disiparon y el aroma se desvaneció solamente permanecía inmóvil la nieve blanca y fría tendida sobre el lecho del río Sutlej un carnero bien cebado que no sentía la necesidad de morir balaba tristemente a la puerta de mi tienda luchando con el primer ministro y con el director general de instrucción pública era el pobre carnero un presente que el rey me hacía para mí y para los criados de mi campo di las gracias en la forma de vida y pregunté si podría obtener una audiencia de su majestad el primer ministro se puso y arregló el turbante que se le había caído durante la lucha con el carnero y me aseguró que el rey tendría una verdadera complacencia en recibirme en vista de esto le mandé dos botellas como heraldos y cuando el carnero hubo sufrido una nueva encarnación subí a través de la humedad al palacio del monarca éste había mandado su ejército para que me escoltara pero el ejército se quedó hablando con mi cocinera los soldados son iguales en todas partes el palacio era de barro y madera y estaba blanqueado y constaba de cuatro habitaciones la casa más hermosa que hubiera podido encontrarse en las montañas después de andar viajando todo un día el rey apareció vestido con blusa de terciopelo color de púrpura pantalón de muselina blanca y rico turbante de color azafranado me concedió la audiencia en una pequeña habitación alfombrada que daba al corral del palacio corral en donde vivía el elefante del estado el gran paquidermo estaba enmandado y fajado desde el tronco a la cola y la curva de su lomo se destacaba cortando la línea del cielo el primer ministro y el director de instrucción pública asistían a la recepción el resto de la corte había sido despedido por miedo a que mis botellas corrompiesen su moral al inclinarse el rey me arrojó al cuello una pesada guirnalda de aromáticas flores y me preguntó cómo tenía la dicha de encontrarse mi orana belísima persona contesté que después de haber visto su benévola actitud las nieblas de la noche se habían trocado en rayos de sol y que gracias al carnero que me había sentado muy bien las buenas acciones de tan egregio príncipe serían recordadas por los dioses a esto repuso que desde que mi magnífico pies había posado en su reino era más que probable que la cosecha del maíz aumentase sus rendimientos en un 70% replicándole yo que su fama había llegado a los cuatro extremos del mundo y las naciones rechinaban los dientes cuando oían hablar de las glorias de su reino el del rey de la sabiduría de su primer ministro parecido a la luna llena y dale de su director de instrucción pública cuyos ojos se semejaban al loto cruzados estos cumplimientos nos sentamos sobre blancos y limpios cojines ocupando yo la derecha de su majestad tres minutos después me estaba contando que la cosecha del maíz era un tanto escasa y que las compañías de ferrocarriles no le pagaban debidamente la madera la conversación se deslizó entre viajes y más viajes a las botellas discutimos muchas cosas muy originales y el rey llegó a hacerse comunicativo al hablar de los negocios de estado en lo que más se detuvo fue en las omisiones de uno de sus vasallos el cual por lo que pude comprender había tenido en jaque al poder ejecutivo en otros tiempos dijo podría haber enviado al elefante para que le pateara hasta matarle ahora tendría que ir el animal 70 millas más allá de las montañas a ensayarse su manutención durante todo ese tiempo correría a cargo del estado y el elefante come bárbaramente cuáles son los crímenes de ese hombre sahir rajab pregunté ante todo debo decir que es un extranjero y no un hombre de mi raza un extranjero que desde el momento en que mi munificencia le dio tierra lo que hizo apenas él llegó aquí rehúsa pagarme el tributo no soy yo señor de todo arriba y abajo no tengo por ley y costumbre derecho a la octava parte de la cosecha pues bien ese condenado desde que se estableció mi reino se niega a pagar la contribución y tiene una endiablada patulea de chiquillos métalo vuestra majestad en la cárcel sahib me contestó agitándose un poco en el cojil sólo una vez una sola durante cuarenta años he estado enfermo hasta el punto de no poder salir de casa y en aquella ocasión hice voto a mis dioses de que jamás volvería a privar de la luz del sol ni del aire de la libertad a nadie entonces comprendí la naturaleza del castigo como rompo mi juramento si sólo se tratara de podarle una mano o un pie no dejaría de hacerlo pero ni esto es posible desde que Inglaterra ejerce aquí su soberanía cualquiera de mis vasallos el rey miró oblicuamente al director de instrucción pública escribiría inmediatamente una carta al virrey y acaso me viera privado del redoble de tambores dicho esto destornilló la boquilla de plata de su larga pipa puso una sencilla de ámbar y me dio la pipa no contento siguió diciendo con negarse a pagar la contribución se niega también a la prestación vecinal es decir a trabajar en los caminos y excita a mi pueblo a que cometa igual acto de traición y eso que cuando quiere es muy hábil para pescar madera no hay entre todos mis vasallos uno ni más diestro ni más atrevido que él para quitar del río un peñasco abriéndose el camino a los troncos gruesos pero adora dioses extranjeros dijo el primer ministro respetuosamente eso no me importa repuso el rey que era tan tolerante como akbar nota de pie de página emperador mongol cuya tumba levantada cerca de agra o akbarabab es uno de los más hermosos monumentos de la india fin de la nota en lo relativo a creencias para cada hombre su dios y el fuego de la madre tierra para todos la rebeldía es lo que me ofende el rey tiene un ejército me atreví a indicar porque no ha quemado la casa de ese hombre dejándole a él en cueros y expuesto al rocío de la noche ah una casa es una casa y ampara la vida del dueño una vez cansado de sus excusas mandé al ejército contra él a tres les abrió la cabeza a garrotazos y los otros dos huyeron además los fusiles no disparaban había visto el armamento de la infantería que se dividía en tres clases primera una vieja escopeta de caza de las que se cargan por la boca y que en vez de chimenea tenían unos agujeros desportillados y llenos de orín segunda un fusil de chispas atado con cuerdas y con un sacatrapos de madera podrida y tercera un cañón pedrero de a cuatro sin piedra hay que tener presente añadió el monarca alargando la mano a una de las botellas que es muy inteligente para pescar madera y tiene una cara muy agradable qué debía hacer con él sahib la cosa era interesante las tímidas gentes de las montañas no niegan ni las rentas a sus reyes ni las ofrendas a sus dioses el rebelde debía de ser un hombre de carácter si su majestad me lo permite dije no levantaré mis tiendas hasta dentro de tres días y antes veré a ese hombre la bondad de los reyes es como la de dios y la rebelión es algo así como el pecado de hechicería además las dos botellas y otra más están ya vacías tienes permiso para ir a la mañana siguiente un pregonero fue por el reino anunciando que había un árbol grueso atravesado en el río y era preciso que todos los vasallos leales acudieran a quitarle el pueblo corrió desde las aldehuelas hacia el valle húmedo y abrasador donde estaban los campos de adormideras y el rey y yo también bajamos centenares de troncos de cedros ya preparados se habían amontonado en el saliente de una roca y de minuto en minuto nuevos troncos descendían por el río para aumentar el montón el agua gruñía saltaba furiosa se remolinaba sobre la madera y las gentes del estado metían las puntas de largas perchas entre ellas con la esperanza de facilitarle la marcha cuando soy yo el grito de nangai dola nangai dola y un labriego alto de cabellos rojos llegó corriendo desnudándose a la vez que corría ese es dijo el rey ese es el rebelde ahora verás deshecho el remanso y qué cabellera roja es esa pregunté asombrado porque el pelo rojo es en las montañas tan raro como el azul y el verde es un extranjero replicó el monarca oh bien hecho bien hecho nangai dola había trepado sobre la roca y estaba rasgando activamente el extremo de un tronco con una especie de bichero muy fuerte el cedro se deslizó lentamente río abajo como se deslizan los caimanes y otros tres o cuatro le siguieron el agua verdosa brotó por los huecos abiertos y entonces los aldeanos gritaron aplaudieron se lanzaron entre los maderos amontonados y separándoles violentamente les empujaron con energía destacándose como jefe entre toda aquella gente los troncos se agitaron chocaron furiosos unos con otros y gruñeron mientras nuevas remesas bajando desde la parte alta del río golpeaban el remanso ya debilitado este dejó por fin franco el camino entre humaredas de espuma violentas y rápidas sacudidas balanceo tremendo de cabezas negras de horrible confusión porque el río lo empujaba todo rudamente delante de sí vi bajar la cabellera roja con los últimos restos del remanso roquero y desaparecer entre los grandes troncos que rodaban con la corriente junto a la orilla se alzó respirando como un delfín y Namgai Duola quitándose el agua de los ojos hizo una reverencia delante del rey tuve tiempo de examinar al hombre de cerca el rojo encendido de su espantable cabeza y de su barba producía verdadero asombro y entre los pelos espesos y sobre dos mejillas prominentes relampagueaban unos ojos azules muy agradables era con efecto un extranjero pero por el lenguaje por el aspecto y por el traje un tebetano que hablaba el dialecto de Lepcha con una admirable dulzura en las guturales ¿de dónde eres? pregunté admirado del tíbet y señalando hacia las montañas hizo un signo que me conmovió le alargué la mano y la estrechó ningún tibetano neto hubiera podido comprender la significación de aquel signo Namgai Duola se marchó a buscar su ropa y cuando trepaba en demanda de la aldea oí un grito gozoso que parecía estrevagantemente familiar era su grito de guerra ¿comprenderás ahora? me dijo el rey ¿por qué no le he matado? es un valiente entre mis troncos pero... y sacudiendo su cabeza como un maestro de escuela añadió estoy seguro de que dentro de poco habrá quejas contra él en mi corte volvamos a palacio a administrar justicia fin de la sección 19